Te vas a sorprender con todo lo que vamos a estar aprendiendo durante esta enseñanza. Hoy veremos la lucha tremenda del Señor en el desierto mientras era tentado por Satanás. Y también veremos cómo esto nos enseña y nos motiva a vencer también en el desierto de la incertidumbre y la tentación. Nos vamos a estar dejando llevar por la narración según el evangelista San Marcos en su primer capítulo, versículos 12 y 13. En el video anterior tratábamos los versículos anteriores donde se narraba el bautismo del Señor. Ahora inmediatamente estamos en el desierto con el Señor. Evangelio según San Marcos, repito, capítulo primero, versículos 12 al 13. Como son dos versículos nada más, los voy a leer y vamos a tratar algunas cositas por encima. Vamos a ver y continuamos. Cito. A continuación, el Espíritu le empuja. Fer, ¿cómo es que le empuja? Si Mateo y Lucas dice que lo condujo o lo llevó, ya verás, te voy a estar explicando. Dice entonces el versículo 13. Y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Fer, permiso de nuevo, pero siendo tentado durante esos 40 días, Marcos y Lucas dice que fue al final con aquellas tres tentaciones. No te preocupes que lo vamos a ver en detalle. Sigue diciendo estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Mira qué interesante. Podrá entonces arguir alguno. Pero es que mi Biblia dice las fieras. Otro diría y además en mi Biblia no aparece que eran del campo. Lo vamos a ver en detalle. ¿Puedo continuar? Gracias. Lo primero que vamos a aprender es que el Señor se dejó llevar completamente por el Espíritu Santo. Y esto es importante porque si tú y yo queremos vencer, vencer en el desierto de las tentaciones, tú y yo debemos también dejarnos llevar completamente, ese adverbio es importante, completamente por el Espíritu Santo. Vamos a comenzar con el versículo 12. Se dice a continuación el Espíritu le empuja al desierto, le empuja, lo puso en presente. Esto es característico de San Marcos. Lo ponen presente como que para que nosotros estemos ahí presenciando. No lo ponen pasado, lo empujó, o sea ya pasó, sino que tú lo estás presenciando en este momento. Me encanta San Marcos. Aquí la clave, repito, es que el Señor se dejó llevar totalmente por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza diciendo esta versión Biblia de Jerusalén, la escogí a propósito. Ya veremos, Biblia de Jerusalén, esa es la que estoy siguiendo en esta enseñanza. Traduce a continuación, pero el término o el adverbio más exacto sería enseguida o de inmediato. A continuación está muy bien porque dice, dice después de la escena anterior, ahora sigue con esta. O sea que está muy bien traducido también. Recuerden que esto es característico de San Marcos enseguida, rápido, de inmediato. Esto sirve no solamente, esto es bueno saberlo, no solamente porque es característico de San Marcos, sino porque matiza la presteza que tenía el Señor para seguir las mociones del Espíritu Santo. Después de ser ungido en su bautismo glorioso, es llevado inmediatamente, inmediatamente por el Espíritu Santo. Y entonces esto deja ver esa docilidad que tenía el Señor para dejarse llevar por el Espíritu Santo que lo había ungido. O sea, el Espíritu estaba en control y por eso dice que el Espíritu le empuja. Sí, claro, lo condujo, lo llevó, pero ¿de qué forma? En esta comunidad lo vemos todos, todo integrado, nunca fragmentado ni contradictorio. Así que lo que vemos aquí son complementos que nos ayudan con esos detalles a entender mejor otros aspectos del Evangelio y así pues tener una noción más general, pero también más específica. Bueno, pero cuidado, mi hermano querido, mucho cuidado, porque esto no quiere decir que la voluntad del Señor Jesús haya sido anulada por una posesión despótica del Espíritu Santo como si fuese un dictador despiadado. No, no, no. Pero esto tampoco quiere decir que haya habido una lucha entre el Espíritu que quería y el Señor que resistía. No, aquí lo que tenemos en cambio es la preeminencia y el control consentido, consentido del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el remedio para nosotros? Lo primero que vamos a hacer para vencer en el desierto de las tentaciones, nos vamos a dejar conducir totalmente, constantemente, perseverantemente por el Espíritu Santo. Mira cómo San Lucas, tratando esto mismo, es decir, el pasaje paralelo de San Lucas que trata esto mismo en el capítulo 4, dice lo siguiente, mira cómo matiza lo mismo, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu Santo. ¿Por qué era conducido por el Espíritu Santo? O sea, no solamente mientras fue tentado, sino durante toda su estadía en el desierto. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y como estaba lleno del Espíritu Santo, se dejaba conducir por el mismo, por el mismo Espíritu Santo. Entonces, pero Lucas continúa, estamos ahora en el capítulo 4 de San Lucas. Leímos el versículo primero, ahora vamos para el 14, sigue la secuencia. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu. Volvió a Galilea, es la próxima escena que vamos a ver de este evangelio según San Marco en el próximo video, si Dios lo permite. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. ¿Cómo fue posible que el Señor extendiera su mensaje? Y hoy, dos mil años después, este mensaje se esté proclamando en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él comenzó y persistió. Dejándose conducir por la fuerza del Espíritu Santo. Mira cómo lo pone el mismo Señor Jesús. Seguimos con la secuencia del capítulo 4 de San Lucas. Mira, mira ahora cómo lo describe el Señor, Él mismo, en sus propias palabras. Capítulo 4 de San Lucas, versículos 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esa es la premisa básica, fundamental. El Espíritu está sobre mí. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo se da esto? ¿Qué ocurre entonces? Sigue leyendo. Porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. Para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. ¿Cómo se da esto? Porque el Espíritu Santo está sobre. Ah, pero hay un testimonio importante también en esto. Es el testimonio de San Pedro. Acerca de este mismo acontecimiento. Ahora en los hechos de los apóstoles, capítulo 10. Es importante porque San Marcos, el evangelista que estamos tratando. Lo que hace en su evangelio es en definitiva poner por escrito la catequesis de San Pedro. Mira qué importante esto. Por eso es que al evangelio de San Marcos se le ha dado a llamar también el evangelio de Pedro. San Marcos era un discípulo a quien el mismo Pedro llama mi hijo muy amado o mi hijo amado. Entonces, San Marcos está en Roma escribiendo este evangelio para esos gentiles de Roma poniendo por escrito lo que había aprendido de San Pedro. Por eso es que el testimonio de San Pedro, a propósito de lo que estamos diciendo, es tan importante. Dice el príncipe de los apóstoles ahora. Escúchenlo. Vosotros sabéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Cómo Jesús, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Desde el bautismo, ¿verdad que sí? Y continúa ahora. Y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, a quien derrotó en el desierto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Ven lo importante? Seguimos, seguimos con este primer versículo 12 de nuestro pasaje. Mire, cualquiera podría pensar, cualquiera podría pensar, que la manifestación gloriosa del cielo rasgado en el bautismo del Señor. ¿Se acuerdan del video anterior? Esa manifestación, esa teofanía gloriosa. Qué maravilloso. El Padre habla, se rasgan los cielos, el Espíritu desciende y unge al Señor Jesucristo y ahora lo tenemos en el desierto. Miren qué contraste interesante. Pues muy bien, cualquiera pensaría que esa manifestación gloriosa y portentosa y deslumbrante siguiera a continuación, pero no fue así. Mira, de la teofanía con Dios en el bautismo al desierto para pasar hambre y luchar contra el diablo. Porque la vida de nuestro Señor estuvo matizada por contrastes que señalaban tanto su condición como hijo de Dios y Mesías y como desiervo sufriente y víctima inmaculada a nuestro favor. Esto también se está expresando en este pasaje. Y todo esto ya había sido anticipado por el profeta Isaías en su capítulo, desde el capítulo 52 de ese profeta, versículo 13, hasta el versículo 12 del capítulo 53 de Isaías. Ya se habían anticipado estos contrastes. No te los voy a leer, no te preocupes. Lo que sí te voy a citar es loco. Como San Pablo describe esos contrastes en Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 6. Mira qué interesante. Mira cómo comienza el cual refiriéndose a nuestro Señor, por supuesto, siendo de condición divina. Otras versiones dicen siendo igual a Dios, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. No, no, no se quedó ahí, no se retuvo ahí, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo. Era Dios, se anonada, se despoja, se abaja, tomando la condición de siervo, siervo significa esclavo, haciendo semejante, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre. Y no se quedó ahí, sigue, sigo leyendo. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz. Eso lo hizo Dios. El verbo que coexistía con el Padre desde la eternidad descendió del cielo, encarnándose las estrellas purísimas de su madre Santa María. Que hermoso, para asemejanza nuestra, no solamente representarnos ante la justicia divina, sino padeciendo tentaciones igual que nosotros, de manera que él ahora pueda compadecerse de nosotros como anticipa la carta a los hebreos. Y como se dio este contraste de Dios a esclavo y sometido, manso y humilde hasta la muerte y una muerte horrenda de cruz, como que continúa diciendo el apóstol San Pablo. Y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que está sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nota los contrastes tremendos que hay aquí. Es que los que son conducidos por el Espíritu Santo viven una vida de contrastes. Por eso es que la vida cristiana jamás será aburrida, jamás será aburrida. Los aburridos somos otros, my friend. Pero la vida de fe, la vida cristiana es pura aventura, aventura o como dicen los hermanos costarricenses, pura vida, pura vida. Vamos a ver otro punto a tono con el versículo 12 de nuestro pasaje de San Marcos capítulo primero. Dice, trata sobre lo siguiente, pero además de su ejemplo, del ejemplo del Señor. El Señor nos enseña qué es y cómo se logra esa preeminencia del Espíritu. Claro, porque lo dije muy rápido y se dice muy fácil también. El Señor se dejó conducir totalmente por el Espíritu Santo. Pero Fer, ¿y cómo se hace? ¿Qué significa eso más en detalle para mí? Lo explicó el mismo Señor y se lo explicó a un teólogo de la época, a un maestro de la ley, a Nicodemo, al doctor Nicodemo. En el capítulo tercero del Evangelio según San Juan, versículo 5 al 8. Esta es la vida en el Espíritu que tú y yo tenemos que lograr para vencer en el desierto de las tentaciones. Dice, respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu. Porque lo nacido de la carne es carne. Lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres entonces, Nicodemo, no te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Escucha, atono con los contrastes que te había dicho y la aventura de la fe. Mira cómo dice el Señor aquí ahora. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Y a continuación Nicodemo se sorprende, pero ¿qué significa esto? ¿Acaso tendré yo que volver a meterme en el vientre de mi madre para nacer otra vez? Y el Señor entonces, como que, no es que se sorprenda, sino como que le llama la atención. Y le dice, pero tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Cómo es posible? ¿Saben por qué el Señor le dijo esto? Porque Nicodemo debió haber estado al tanto de la profecía de Ezequiel, que hablaba sobre esto mismo, sobre este nacimiento de lo alto, sobre esa conducción total del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Específicamente en el capítulo 36 de Ezequiel, versículos 25 en adelante. ¿Y qué es esa conducción después de ese nuevo nacimiento, después de nacer de lo alto? Esto significa, según el profeta Ezequiel, y que debió haberlo sabido Nicodemo, o por lo menos tú y yo lo sabemos ahora, se refiere a un estado total de renovación interior. Estado total de renovación interior. Se trata del completo imperio del Espíritu Santo, consentido de parte nuestra en nuestra vida. De eso es que se trata, para vencer en el desierto de las tentaciones. Segundo capítulo de esta enseñanza, a ver si ahora comenzamos con el versículo 13 de nuestro pasaje. El Señor resistió la prueba. Por lo tanto, si tú quieres vencer la tentación, tú tienes entonces que resistir la tentación, o resistir la prueba del diablo y los demonios. Tienes que resistir. Otra vez lo reconozco. Se dice fácil y se dice muy rápido. Pero vamos a ver entonces cómo el Señor lo hizo para nosotros aprender, porque nosotros queremos triunfar también. Bueno, ahora nos quedamos con la primera parte del versículo 13. Recuerda que estamos en el primer capítulo de San Marco. Cito y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Aquí vamos a tratar seis puntos y vamos a atender lo que me había dicho al principio de que si estuvo siendo tentado o si acaso aquí hay una contradicción entre San Marco y los demás evangelios sinópticos. Entiéndase Mateo y Lucas con respecto a cuándo se dan estas tres tentaciones o si en efecto fueron muchas más. Ya me anticipé. Bueno, como quiera, vamos a seguir. Vamos a ver lo que descubrimos aquí a partir del inicio de este versículo 13. Te dije que eran seis puntos, seis puntos. Primero, primer punto. Adán no venció en la tentación en el paraíso, pero el Señor pudo en el desierto. Mira, otro contraste interesante, otro matiz al que hay que atender. Adán lo tenía todo. Ya vas a ver que no estamos forzando el texto. Estamos haciendo referencia. Estamos haciendo una referencia cruzada necesaria para entender esto. Adán lo tenía todo. Estaba en gracia. Ni pecado original tenía el hombre. Podía comer de todo. Tenía compañía humana. Estaba en completa amistad con Dios. Todo le favorecía. Lo tenía todo. Pero no venció. Se dejó embaucar por el diablo que le propuso mediante su mujer la posibilidad de rebelarse y hacerse como Dios. Y terminó por cometer el pecado de los ángeles malos. Pecó de soberbia. Pecó de soberbia por querer ser como Dios. Ocupar el lugar de Dios. Creer que tenía mejores ideas de Dios. O apostar por otra oportunidad. Oye, tú y yo no podemos apostar nunca por otra oportunidad. Pero Fernando, estás contradiciendo la fe cristiana. Tú eres católico o no eres católico. A lo que me refiero es que tú y yo no sabemos lo que va a pasar a continuación con nuestra frágil vida. Con esta existencia que se apaga. Tú y yo sabemos de ahora, pero no sabemos de después. Yo no te apostaría, no te apostaría a que este video lo voy a terminar. Porque mira, algo hace cutuplum en el pecho y caigo aquí mismo. Otros más jóvenes y más saludables que yo les ha pasado. ¿Por qué a mí no? ¿Y por qué a ti tampoco? Mucho cuidado. Tenemos siempre, siempre que velar nuestra condición en presencia de Dios. Y estar en vela, en vela. Y no cometer jamás ese pecado de sobrevivir. Esa es la madre de todos los pecados. Es el pecado a semejanza de Satanás. Tú y yo nos hacemos como el diablo. Como el diablo. Cada vez que sucumbimos a la tentación. Porque cuando sucumbimos a la tentación. Estamos apostando por cosas de las cuales no tenemos garantía. Y cometemos a continuación entonces el pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque mediante la soberbia. Estamos usurpando la soberanía divina. Así que Adán prefirió lo malo. Mientras que aquí, ahora, en el desierto. El Señor opta por lo bueno. Y lo hizo por tu causa y la mía. Jesucristo es pues el nuevo Adán. Y así lo ve San Pablo. Y lo dice claramente en su carta a los romanos. Capítulo 5. Versículos del 12 al 21. No te los voy a leer. Pero léelo cuando puedas, por favor. Porque yo sé, tengo aquí mucho material. Y sé que me puede extender. Pero ahí San Pablo contrasta. La obra de Adán con la obra de Cristo. Enfatizando que donde abundó el pecado y la muerte a través de Adán, aún más abunda la gracia y la vida eterna a través de Jesucristo. Para que aquellos que creen en él y se convierten a él, siendo regenerados por el Espíritu Santo, gocemos entonces, experimentamos, experimentemos ese nuevo nacimiento y la perseverancia en la vida del Espíritu. Que es a lo que se refería el Señor en su conversación con el doctor Nicodemo en el Evangelio según San Juan capítulo 3. Punto 2. Ah, espérate. No solo como el nuevo Adán, sino también como el nuevo Israel. Aquí el Señor se revela en nuestro pasaje. El Señor se revela también como el nuevo Israel. Aquel pueblo no pasó la prueba en el desierto. Ahora le toca a Cristo, el Hijo de Dios, en el desierto. Importante. Porque una de las, una de las formas en las que, a las que se hace, a las que se hace referencia al Antiguo Testamento del pueblo elegido de Dios allá en el Antiguo Testamento de Israel es que eran hijos de Dios también. Porque eran, era el pueblo preferido de Dios, el que gozaba de el pacto, el pacto con Dios de preferencia y acompañamiento. Pero mira lo que pasó. Aquí hemos citado varias veces, en el video anterior también lo hicimos, pero vale la pena ahora. Un poquito versículo del Salmo 95. Salmo 95, a partir del versículo 7 para que tú veas esto. Por eso el Señor le dice en el, en ese, en el versículo 7 del Salmo 95. Ay, si escuchara soy su voz, si escuchara soy su voz. No endurezcáis vuestro corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. ¿Ves por qué hay que hacer esta referencia? En el desierto, donde me pusieron a pruebas vuestros padres. Me tentaron aunque habían, aunque habían visto mi obra. Esto es importante también. ¿Ves por qué hay que hacer referencia a este pasaje también? ¿Por qué? Porque ustedes saben que la segunda tentación, si seguimos las versiones paralelas de Marco y Lucas, la segunda, a la segunda tentación respondió el Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Y lo hicieron. Ellos cayeron, sucumbieron, intentando tentar al Señor, dejándose llevar por unas premisas equivocadas que ya vamos a ver ya mismito como el Señor está un mismo lo superó en el desierto. Sigue diciendo, 40 años me asqueó aquella generación. 40 años. ¿Cuántos días estuvo el Señor en el desierto? 40. ¿Ve que hay correspondencia? 40 años me asqueó aquella generación y dije, pueblo son de corazón torcido, que mis caminos no conocen. Y por eso en mi cólera juré, no han de entrar en mi reposo o no han de entrar en mi descanso. Y ustedes saben que aquella primera generación de hebreos no logró, no logró el paso del Jordán, no logró entrar a la tierra prometida. La segunda generación sí, pero ¿saben qué? Fallaron también, porque estaban llamados a poseer la tierra y resulta que la idolatría de aquellos pueblos los poseyeron a ellos. Terminaron conquistados espiritualmente y por eso, lamentablemente, hasta el sol de hoy no han podido entrar en el descanso, en la paz. No pienses mal de ellos, piensa mal de ti. Y yo pienso mal de mí, porque a mí me ha pasado también. Tú sabes que nosotros hemos caído. Tú sabes que nosotros estamos llamados a seguir perseverando en la vida de la fe, en la vida en el espíritu. Y estamos llamados a evangelizar, a llegar al mundo para santificar el orden temporal. Y muchas veces el orden temporal termina por pervertirnos a nosotros. Cometemos el mismo pecado una y otra vez. Estamos todos cortados con la misma tijera. Ah, pero en la carta a los hebreos, en el capítulo 4, versículo 6 al 11. Se habla de la oportunidad que tú y yo tenemos de ahora gozar del descanso definitivo en Cristo. Jesucristo, el Señor, lo hace posible. Aférrate al Señor, aférrate al Señor, acércate al Señor, entrégate al Señor. Pero el Señor, personificando ahora al Israel renovado, cumple el futuro previsto por Oseas para aquel pueblo infiel que ahora se deja enamorar por su esposo Dios. El hermoso texto de Oseas 2.16. Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Qué hermoso. Punto 3. San Marcos aclara que el Señor estuvo siendo tentado durante esos 40 días. Los otros evangelios enfatizan las tres últimas tentaciones, o tal vez las más ilustrativas para nosotros. ¿Ve? No hay contradicciones, no hay contradicciones. Lo vemos todo integrado, nunca fragmentado, ni contradictorio. El evangelio no se contradice, siempre dice la verdad y todo lo que cuenta ocurrió. Bueno, o sea, ya sabemos, ya sabemos, durante toda su estadía, el Señor estuvo siendo tentado por el demonio, que es lo que enfatiza San Marcos sin contradecir a Mateos y Lucas. Aquí tenía un montón de cosas de decir, pero iba a tratar sobre asuntos de estudios bíblicos, porque me interesan también los seminaristas que me han dicho, algunos seminaristas que me han dicho que están con nosotros en esta comunidad de Cristófilo, pero para ello tal vez hagamos otro video con respecto a esto. Pero les anticipo, mis hermanos seminaristas, que cada vez me convenzo más que San Marcos no fue el primer evangelio escrito, que fue escrito, sino Mateo. Yo sé que te sorprende, pero cada vez más estudiosos están acogiendo esta idea con un fundamento histórico, científico, innegable y contundente. Lo trataremos luego. Punto 4. Lo tentó Satanás. Sí, el adversario, el acusador, el diablo, lo tentó. Escucha, aquí la Biblia de Jerusalén, que es de donde estoy tomando el texto que estamos estudiando, pero la Biblia de Navarra también, que nos gusta muchísimo a ti y a mí, la Nácar Colunga y otras más, otras muchas más, coinciden en usar la palabra tentado. El señor fue tentado, a pesar de que en el llamado texto original, la palabra más exacta es probado. Oye, no hay error, no hay error. Lo hacen muy bien, porque como quiera, lo han traducido genialmente, porque la prueba incluye dos tipos. Nuestras traducciones quieren ser más específicas, para que lo tengamos más claro y no nos confundamos. Porque prueba, la prueba incluye de dos tipos. Hay dos acepciones principales. La prueba buena, a las que nos somete Dios. ¿Para qué? Para el crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe, de manera que podamos tener una mejor comunión con el Señor. Así y para eso nos prueba el Señor. ¿Se acuerdan unos videos atrás donde tratamos sobre aquella mujer extranjera, la sirofenicia? Ella insiste, va detrás del Señor. Los mismos discípulos le dicen, Señor, atiéndela. Y el Señor, como quiere meterlos también, para que aprendan de esa prueba, la cual el Señor está sometiendo a aquella mujer, le dice a sus discípulos, solamente ha sido enviado a las ovejas de Israel, a las ovejas descarriadas de Israel. Mira qué interesante. Por fin, se acerca esa mujer, le pide que por favor expulse el demonio que está en su hija, que está padeciendo una posesión demoníaca terrible. Y el Señor se hace derrogar, y no solamente se hizo derrogar, sino que mira lo que le dice ahora. No está bien coger el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Ahora, pregunto, ¿la despreció? ¿La despreció? ¿La maltrató? No, hombre, no. La está probando. Y mira, mira al nivel que llegó. La fe de aquella mujer. Cuando le reposta al Señor, sí, Señor, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y qué hizo el Señor? ¡Wow! Sorprendido. Mujer, qué grande es tu fe que se haga así como tú quieres. Un exorcismo exprés a distancia. Mira hasta dónde llegó el nivel de fe de esa mujer. Sí, porque el Señor sabe el nivel de fe que tú tienes. Entonces, ¿por qué me pruebas, Fer? Te lo estoy diciendo. Porque Él sabe lo que tú tienes ahora y sabe lo que tú puedes dar ahora. Pero lo que tú puedes tener y puedes dar además, te va a sorprender a ti mismo y te va a conducir a una mejor y más íntima relación con el Señor. Pero también está la prueba mala. Muy bien. Es obvio que la intención del diablo era perversa, mala. Por eso, para que los lectores no nos confundamos, para que los lectores de las Biblias en español y de otros idiomas no nos confundamos, lo mejor es que estemos muy claros en que se trató de tentación para destruir, para hacer caer, para derrotar al Señor como fue derrotada aquella primera generación de hebreos en el desierto, en su camino a la tierra prometida. Punto 5. El diablo existe. El diablo existe. El diablo existe. Y parece mentira que hoy en día tengamos que insistir en esto ante los católicos. A ver cómo digo esto. Sí, mira. No importa lo que diga el cura modernista, ni el monseñor modernista, ni el teólogo modernista, tú y yo acatamos la revelación de Dios en Cristo. Lo que el Espíritu Santo ha revelado. Tú y yo le creemos al Señor. Sagrada Escritura. La tradición apostólica. El magisterio ordinario. ¿Cómo es posible entonces que algunos de ustedes se sorprendan y caigan en crisis? No que se sorprendan. Yo también me sorprendo, pero en crisis. Ay, ¿y qué voy a creer ahora? Porque en la homilía me dijo que no existía, que el diablo era solo una personificación del mal, que se inventó el sentimiento religioso de la gente antigua para lidiar con el misterio de un mundo, de la maldad en un mundo creado por Dios. Bla, 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 bla. El diablo existe. El catecismo no lo han cambiado todavía. Refiérete a él. Los números del 391 al 395. Oye, cinco números. La iglesia católica se explaya. Para que lo tengamos muy claro, muy claro y abunda sobre el tema entre los números, repito, 391 y 395. Claro, la estrategia de ellos es que tú ignores al enemigo. Porque si tú recuerda que ellos están trabajando para el demonio. Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia del demonio entre nosotros los cristianos? Específicamente aquí que somos en esta comunidad mayoría católica. ¿Cuál es la estrategia? Pues que dejemos de creer que existe el enemigo. ¿Para qué? Para que el enemigo pueda atacarnos mejor, más solapada y disimuladamente de manera que no nos demos cuenta de las sugestiones del demonio. Mira, escúchame bien, a mí me consta la existencia del diablo. Lo que pasa es que no te voy a narrar aquí mis experiencias porque yo no quiero que se te pongan los pelos de punta con mi experiencia. Yo quiero que se te pongan los pelos de punta con la palabra del Señor porque como le dijo nuestro padre Abraham, aquel rico de pulón, el rico estaba siendo atormentado en aquel lugar, en aquel lugar de tormento y de castigo. Recuerda, la parábola del rico de pulón y el pobre Lázaro, el mendigo. Y entonces, el rico quería que por lo menos, que por lo menos, ya que él no podía aplacar o reducir su tormento, que por lo menos Lázaro resucitara para que fuera donde sus hermanos, de manera que sus hermanos se convirtieran. ¿Y qué le dijo nuestro padre Abraham? Si no le creen, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Si no le creen a Moisés y a los profetas, Moisés y los profetas era como se llamaba a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Escritura que ellos tenían en aquel momento. O sea, lo que le dijo Abraham fue, si no le creen a la Sagrada Escritura, tampoco le van a creer a un muerto aunque resucite. Oye, la fe viene por el oír, el oír. ¿Qué cosa? La predicación de la palabra de Cristo. De Cristo. De ahí viene la fe justificante. La fe mediante la cual se opera el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. El nacimiento de lo alto. De lo alto que te ubica en el rango de la gracia de Dios y te da la oportunidad de seguir creciendo en esa gracia. Asemejándote más a Jesucristo. Llenándote cada vez más del Espíritu Santo para que venzas. No te dejes engañar. El diablo y los demonios existen. Mira qué importante es esto que San Pablo San Pablo en su carta a los Efesios tiene que decirnos y tiene que advertirnos lo siguiente porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre sino contra principados y potestades contra los soberanos de este mundo de tinieblas contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por eso no quieren que tú sepas sobre la existencia del demonio para que te duermas en los laureles y caigas presa de las fauces de las fauces de nuestro enemigo el diablo. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Punto 6. Punto 6. Nosotros en Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo podemos vencer al diablo y sus tentaciones en este desierto de la vida en el que peregrinamos hacia la tierra prometida de la vida eterna en el cielo en el cielo y la misma palabra de Dios refiérate al superlibro refiérate al superlibro la misma palabra de Dios nos dice como en dos versículos te los voy a leer tenme paciencia porque esto es importante Santiago 4 6 ya sé que me he extendido mucho dale gracias a Dios que hoy estamos tratando solamente dos versículos te imaginas cuando en esta comunidad a mí me toca enseñar sobre el Salmo 119 esos 176 versículos así que no te quejes por favor atiende esto porque te conviene my friend te conviene mira lo que nos dice la palabra del Señor mira cuánto nos ama el Señor que nos dice cómo cómo podemos o qué cosa o a qué debemos estar pendiente y qué debemos hacer para vencer al demonio en el desierto de la tentación Santiago 4 7 dice someteos pues a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros aquí estamos viendo algo si porque el segundo capítulo esta enseñanza resistir la tentación verdad ahí está resistir al diablo pero cómo se hace la premisa la premisa al comienzo someteos pues a Dios o sea nada en el lugar de Dios nada por encima de Dios nada Dios primero Dios primero escucha escucha Israel el Señor nuestro Dios es único no hay otro y a él entonces amarás con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas no es con parte de tu corazón no es con cierto con cierta parte o esfera de tu alma o apetencia o potencia de tu alma no es hasta donde tú puedas sino toda tu alma y con todas tus fuerzas con todo de lo que tú seas capaz y vas a vencer vas a poder resistir al diablo y vas a vencer y vas a conocer la aventura de la fe de la que hemos estado hablando durante esta enseñanza ahora primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 sed sobrios y velad ah Fer ya estoy bien porque yo no bebo alcohol espérate sed sobrios y velad vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar primero aquí está dando por sentado que el diablo existe y esto es palabra de Dios y Dios sabe más que aquellos otros señores modernistas sabe infinitamente más y el Señor te quiere salvar y te quiere te quiere feliz no quiere que te eches a perder no quiere que te perviertas como procuran aquellos otros señores sed sobrios por tanto y velad velad estar pendiente avisando estar observante claro en paz sosegado si estás viviendo la vida en el espíritu si estás en paz con Dios no y no solamente eso estás creciendo en gracia o sea que ahora eres más hábil porque ahora te asisten los dones del espíritu santo los siete santos dones que conocemos por la tradición católica y ese otro cóctel de dones y virtudes y todo eso sigue acrecentándose en tu alma en gracia y entonces tú ahora vas a estar más pendiente vas a poder velar mejor pero además hay que estar sobrio por tanto hay que estar sobrio claro claro aquí se trata de la excepción de no ingerir en exceso alcohol o sea de no caer en estado de ebriedad si se trata de eso pero se trata de mucho más porque tú y yo sin tomar alcohol podemos estar padeciendo borracheras de otro tipo que son en definitiva y en conclusión iguales que las demás en términos de sus consecuencias esto me lo enseñó me lo enseñó esto que voy a enseñarte ahora me lo ilustró un alcohólico es alcohólico pero no bebía aquellos de ustedes que me están que han sido o que son alcohólicos en recuperación saben que es posible ser alcohólico y no ingerir bebidas alcohólicas en el programa este de alcohólicos anónimos hablan sobre eso ilustran sobre eso ellos son los expertos en esa materia yo no soy experto en esa materia pero ellos son los expertos en esa materia entonces mi amigo que conocí en paz descanse un hombre que quise muchísimo un hombre humilde pero muy sabio muy cristiano muy sabio cuando yo lo conocí llevaba 27 años sin beber alcohol 27 años sin beber alcohol y él me decía él me contaba de sus borracheras después de dejar de beber y a mí me sorprendía eso pero chico ya tú no bebes y él me decía ah pero se trata de borracheras secas los que están en ese programa de alcohólicos anónimos saben de lo que estoy hablando borracheras secas que significa que tú te comportas como si estuvieras borracho sí ¿sabes por qué? porque la soberbia embriaga es decir tú pierdes el juicio tú te descontrola la lujuria te emborracha la ira te emborracha los resentimientos te emborrachan los malos pensamientos tú te vuelves tú te diluyes como te como se diluyen como se diluyen esos esa pobre gente con el alcohol tú también y yo también nos diluimos en los malos recuerdos y en las frustraciones que no le hemos entregado a las manos del señor sí nos emborrachamos del materialismo perdemos en control no atendemos otra cosa son las borracheras ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí? sobrio equilibrado sosegado en paz en paz nosotros no estamos sometidos al yugo de esas cosas nosotros llevamos el yugo de Cristo ¿qué dice él? llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas así que hay que estar sobrio y velando además de como hemos dicho anteriormente estar sometidos totalmente a Dios tercer capítulo de esta enseñanza el señor anticipó el triunfo Fer pero como eso me ayuda ahora o sea anticipar el triunfo el triunfo fue de él a eso me refiero tú te vas a fijar tú y yo ahora en este último capítulo de el triunfo del señor que fue anticipado el triunfo total escatológico último universal del señor fue anticipado por el señor en el desierto ahora tú y yo viendo esta anticipación de la gloria definitiva y de la redención universal fijándonos en esto nos vamos a motivar a alentar a inspirar para derrotar al diablo nuestro amigo el diablo en el desierto de nuestras tentaciones vaya por fin ahora la última parte o la segunda parte del versículo 13 de nuestro pasaje dice estaba entre los animales del campo esto lo sorprendió a ustedes al principio verdad porque alguna biblia ustedes dicen las fieras del campo otra dice estaba con las fieras y ninguna biblia que yo consulté solamente la única biblia que yo consulté por eso escogí esta biblia de jerusalén para esta enseñanza de hoy es la única que dice que los animales eran del campo animales del campo y luego entonces dice y los ángeles le servían pues muy bien vamos ahora a descifrar este misterio la biblia de jerusalén traduce magistralmente este versículo claro a mí me sorprendió porque no se da muy frecuentemente en esa biblia de parte de esos traductores despegarse del de los textos originales pero a veces hay que hacerlo es decir lo que llaman los estudiosos las traducciones dinámicas dinámicas que sacrifican un poquito el apego al texto original para buscar una mayor claridad y en este versículo específico la biblia de navarra es magistral porque la traducción dinámica que hace es una traducción dinámica de una profundidad teológica tremenda saben por qué porque con esto de los animales del campo jerusalén nos está refiriendo a génesis capítulo 3 versículo 14 porque resulta que el señor jesús aquí está anticipando lo que será la gloria definitiva la gloria definitiva cuando se instaure de forma total e inequívoca el reino de dios en este mundo de manera que haya esa armonía y paz universal entre todos nosotros incluyendo los animales génesis 3 14 dice mal refiriéndose yo sé que comienzo con una palabra aquí fuerte pero se refiere aquí para que no se escandalicen a lo que el señor le dictamina a la serpiente tentadora dice maldita seas entre todos los animales animales por eso prefiere animales y no fieras la biblia de jerusalén y otras biblia que ustedes tienen también maldita sea aunque el texto original dice fieras maldita seas entre todos los animales y todas las bestias del campo del campo o sea aquí por otro lado que vamos a ver eso por otro lado es mejor traducir que el señor estaba con los animales o la fiera no que estaba entre lo mejor es que estaba con de hecho el texto ahí sí el texto literalmente lo que dice es que estaba con no estaba entre estaba con ese sígueme por favor ese estaba con estaba con no estaba entre sino estaba con los animales da la idea de convivencia tal y como dan a entender también muchas biblias incluyendo la vulgata o la neovulgata que es la la biblia oficial de la iglesia católica todas esas biblias concuerdan muchas biblias con la neovulgata de que la traducción de acuerdo con lo con el llamado originales estaba con el señor estaba con los animales o con los animales del campo entonces esta biblia recoge muy bien el sentido teológico más exacto me refiero a que aquí sin duda alguna el señor está anticipando el ideal mesiánico de paz total de toda la creación que viene a instaurar nuestro señor jesucristo según profetizado por isaías capítulo 11 versículos del 6 al 8 escucha con atención serán vecinos el lobo y el cordero y el leopardo se echará con el cabrito el novillo y el cachorro pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá la vaca y la osa pasarán juntas acostarán sus crías el león con los bueyes comerá paja hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid y en el escondite de la víbora el recién destetado meterá la mano entonces yo sé otros traducen pues el señor estaba siendo asediado estaba en peligro por los animales yo sé que puede así de primer intento pero cuando tú vas considerando toda la escritura y vas haciendo referencias a otros textos y pasajes a los que alude estos dos versículos de marcos en su fondo más teológico más profundo más mesiánico te vas a dar cuenta de que no se trata de un acoso de los animales sino de una convivencia de los animales con el señor así también lo veo seas capítulo 2 versículo 20 escucha sellaré un pacto en su favor aquel día con la bestia del campo con el ave del cielo con el reptil y con el reptil del suelo así que sí sí es mejor y más seguro abordar la presencia de estos animales o fieras con el señor en el desierto como la anticipación de la consumación del reino futuro de paz universal y así lo entiende también la iglesia católica en la misa del primer domingo de cuaresma este video está siendo grabado y publicado en la cuaresma del año 2024 estoy grabando este video miércoles después de este primer domingo de cuaresma quizás recuerdes muy bien si estás viendo el video ahora cuando se publica en la misa del primer domingo de cuaresma lo puedes notar claramente en la relación de los textos bíblicos de esa misa resulta que el evangelio de esa misa es precisamente lo que estamos estudiando en este video tú y yo las tentaciones del señor según san marco mira mira que interesante pues resulta que la primera lectura entonces aquí la lituria nos está nos está diciendo algo porque las lecturas hay que combinarla hay que verlo todo en su conjunto recuerda integrado no fragmentado ni contradictorio resulta que en la primera lectura se da el texto de génesis capítulo 9 versículos del 8 al 10 también el 16 pero ya sería demasiado mira dijo dios a noé y a sus hijos con él he aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia y con toda alma viviente que os acompaña las aves los ganados y todas las alimañas que hay con vosotros con todo lo que ha salido del arca todos los animales de la tierra insisto el señor anticipó en el desierto de sus tentaciones anticipó lo que tú y yo de lo que tú y yo vamos a gozar en el futuro si seguimos perseverando en la fe y la última parte de nuestro versículo 13 dice y los ángeles le servían aquí hay dos puntos que son que se ven claramente se distinguen claramente de esas dos de esa última frase de nuestro versículo primero aquí vemos claramente la protección la protección divina del mesías que se sirve de los santos ángeles para servir al señor y segundo por tanto tenemos la superioridad de jesucristo sobre los ángeles mira escucha yo sé que te he tomado tiempo pero tú has notado que ha sido importante solamente escúchame por última vez mira por última vez en este vídeo mira si estás siendo tentado si te sientes en un desierto si te sientes solo en ese desierto con hambre espiritual mientras satanás y sus demonios te hacen dudar con sus sugestiones escucha bien al espíritu santo escucha bien al espíritu santo que condujo que empujó llevó al señor al desierto y lo condujo durante toda su estadía en el desierto lo ungió en el jordán y ahora le daba el poder para ser perseverante para ser perseverante en el desierto y lo sostuvo durante esos 40 días escucha a ese espíritu santo que te dice ahora en la carta a los hebreos por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos jesús el hijo de dios mantengamos firme la fe que profesamos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros escucha esto es importante él se compadece de ti él se compadece de mí y se compadece de nuestras debilidades sigue diciendo el espíritu santo en la carta de los hebreos sino uno que ha sido tentado en todo igual que nosotros pero sin cometer pecado es posible con la ayuda de nuestro señor concluye acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro entrégate al señor confía en él llénate del espíritu llénate del espíritu sé perseverante vela mantente sobrio haz lo que sea necesario pero nunca te alejes del señor por favor ayúdame a continuar con este apostolado mediante una donación a este canal y ministerio a través del método fácil y seguro de paypal el enlace o link de paypal está en la descripción de este vídeo algo importante al respecto es que en la descripción también en la descripción puedes mirar los beneficios que ofrecemos a cada uno de los que donan a este ministerio por favor ve a la descripción y ayúdame a seguir y desarrollar todo esto muchas gracias por tu ayuda y de todo corazón te deseo paz gracias Gracias.